hola chavales total vamos al evento de parro de los drones a ver qué nos cuentan aquí pues creo que se van a hablar de que no es un tema novedades de drones y cosas así que tal cuando está allí intentaré hacer un vídeo y a ver qué os parece porque también aparte de los drones tienen unos auriculares y en bluetooth para los coches o sea que tienen cosas que están bastante bien y ahí también tres versiones distintas de Airborne Cargo pues nada nos están haciendo los drones están bastante bien hay algunos que pueden nadar por ejemplo este que si lo habéis hecho allí que puede ir por el agua y al mismo tiempo que también puede volar estos que están aquí están desde 99 euros los más baratillos así y luego también hay 169 a ver el tema del lo único que falla un poquito es el tema de las cámaras que las cámaras son en calidad VGA claro el que estamos hablando de un juguete de 99 euros a 69 euros luego ya hay los parros tienen unos buenos que valen como 500 euros que ya tienen cámaras en Full HD que son para agarrar por ejemplo un pueblo por arriba en imagen Full HD o un paisaje o la montaña entonces las cámaras tienen otro tipo de calidad pero la verdad es que está bastante interesante sobre todo porque son muy muy pequeños y muy manejables la batería dura entre los de hecho que entre según modelo entre 90 minutos y 20 minutos pero con una carga que tiene una carga rápida de 25 minutos y 25 minutos y se carga directamente el smartphone entero o sea que perdón el smartphone el trono o sea que está bastante bastante bien yo creo que está muy muy interesante con las cosas aquí en el evento de parro la verdad se prepara un momento a tomarme una cuantola y los aperitivos y tienen buena pinta están bastante bien a ver lo único que veo que la batería dura muy poquito batería dura nueve minutos diez dos meses lo han enfocado como juguete pero vale el juguete está muy bien pero claro que le das esto a un niño y a los seis minutos se tiene que parar entonces tienes que ir como con tres o cuatro baterías más son pequeñitas la batería pero a ver es que si está basado como juguete vale está bien para porque son muy pequeñitos están muy bien son muy bonitos muy resistentes pero estamos hablando de que es un juguete que dura siete diez minutos veinte minutos como mucho que más dura un niño no va a jugar siete minutos y se va a tener que parar eso por un lado y si lo enfocamos a grabar planos de aire y fiso la calidad es vga ya tienes que irte a uno que vale como 500 y 500 euros que ya es el que graba en full hd y todo eso no sé cómo lo verán en el mercado yo creo que tiene que sacar una ajino no sé que haga lo que quieran pero lo suyo sería que sacar al micro 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 de estos también que son muy resistentes pero que tengan por lo menos un par de baterías como que la batería dure un poquito más las baterías son pequeñitas son como la de una cámara compacta son muy pequeñitas para que vamos a ver que bien se ofrecen por lo menos voy a descansar aquí un poquito voy a tomarme un aperitivo y luego sigo contando pues nada ya he terminado el evento quería grabar algo allí pero resulta que me trae la cámara, el trípode y me deja la memoria en casa no podía grabar nada de todas maneras había bastante ruido y había música copyright pese a que hubiera tenido que cortarla al final de todo el día bastante bien lo del tema del parro y la verdad es que me gusta bastante pero bueno es como todo entre el VLOT mientras voy a ir metiendo lo que voy a hacer va a ser que esto que estoy hablando voy a ir metiendo imágenes y fotos de parro porque también tenéis un artículo en la cuenta de InfoES y poco cosa más nada que se me olvidaba de pedir el vídeo ya sabéis si os ha gustado el vídeo tenedle un me gusta, siempre suscribiros al canal, sigamos en facebook, sigamos en twitter hasta luego